Hola, soy Nadia Gil, y este es su breve de Long Beach. El verano continúa y Long Beach los tiene cubiertos con eventos divertidos y gratis. La Banda Municipal de Long Beach comienza sus conciertos durante todo el mes de agosto con jazz y blues en vivo. Disfrute de la música y celebre al director recién nombrado Kurt Curtis mientras sube el escenario. Visite el sitio web de Parques, Recreación y Marina para ver el horario completo y las ubicaciones de nuestros parques. Las festividades de jazz continúan con el Summer's End Community Jazz Celebration el 28 de agosto en Shear Park. Este evento para toda la familia incluye artes y actividades para los niños y música en vivo durante todo el día. Para obtener más información envíe un correo electrónico a Jazz Out Loud. Nos veremos allí. Con tantas actividades en Long Beach, la ciudad les quiere recordar sobre la nueva orden de salud. Se requiere cubrirse la cara en eventos gastronómicos para cualquier persona mayor de 2 años. Esto incluye eventos al aire libre, conciertos y festivales con 10,000 personas o más. Vea la orden de salud completa en longbeach.gov barra inclinada COVID-19 y tengamos un verano seguro y divertido. Eso es todo lo que tenemos esta semana. Gracias por vernos y hasta la próxima vez.